El día de hoy vamos a hacer el cuarto look Halloween-esco. Son las 7.42 de la noche y vamos a empezar. Ok, son las 8.05 de la noche y esto es lo que llevamos. No se ve tan perfecto, pero ahorita va a ganar forma. Son 8.20 de la noche y acabo de terminar de poner látex y carne artificial alrededor de los labios. Bueno, de la sonrisa. 8.38 de la noche y me acabo de llenar la cara de látex y de papel de baño para dar una textura específica al maquillaje. 8.56 de la noche y acabo de aplicar estos detalles. 9.04 de la noche y agregué sangre y detalles de por aquí. Son 10.05 de la noche y yo acabo de peinarme y aplicar todo esto en la boca. Falta el cuello. 10.46 y acabo de terminar todos los TikToks y acabo de tomarme la foto y prácticamente ya completé todo. Si quieres ver el detrás de cámara su tutorial, en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!